que se encuentra en el Callao con esta sospechosa intervención a un empresario, Eli, que vende oro. Tengo entendido, cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, Marisol, nos encontramos en la avenida Fawcett con Morales Duares y fue precisamente en este lugar donde un empresario dedicado a la venta de oro pasó un gran susto tras una intervención al menos sospechosa de unos aparentes efectivos policiales que iban en una moto de tránsito. Le indican que por favor se detenga. Él iba en su camioneta blindada, se detiene y en ese instante un vehículo color negro le cierra el paso. Desde ese vehículo se bajan cuatro aparentes efectivos de la Dirincri con estos chalecos negros muy característicos de la institución y le piden que descienda del vehículo. Él nota un comportamiento algo sospechoso ya que estos efectivos estaban armados y sin ninguna justificación, sin ningún motivo alguno, le piden que descienda en el acto de su camioneta. El empresario se niega, decide mostrarle su documentación a través de las lunas del vehículo y claro, ellos insisten que se baje, bueno, finalmente todo queda registrado con las cámaras de seguridad y por fortuna el empresario no se bajó de la unidad y evitó un posible robo de los lingotes de oro que iban a ser trasladados al aeropuerto Jorge Chávez que está a solo un kilómetro de este lugar. Vamos a ver el informe de Marisol. El susto de su vida pasó un empresario dedicado a la industria del oro la mañana del 30 de octubre cuando transportaba lingotes del metal hacia el aeropuerto Jorge Chávez. De pronto, una moto con dos aparentes efectivos policiales quisieron intervenirlo sin motivo alguno en la avenida Fawcett, pasando Morales Duares en el Callao. En las cámaras de seguridad incorporadas en la camioneta blindada del empresario se aprecia como los falsos agentes a bordo de la moto le indican que debe detenerse. Un vehículo Nissan color negro le cierra el paso. En ese momento, uno, dos, tres, cuatro aparentes policías de la División de Investigación Criminal Dirincri se bajan de la unidad. Con armas en sus manos, le piden al ciudadano que descienda de su camioneta en el acto. El empresario, al notar un comportamiento extraño de los agentes, decide no bajar de su automóvil e identificarse a través de la luna de su vehículo, mostrando sus documentos. Lo primero que debe hacer la persona es no bajar de vehículo y pedir primero, así como el policía le pide su identificación, le pide su DNI, le pide su tarjeta de propiedad, el señor también debe identificarse y debe pedir los motivos por los cuales se le está interviniendo. Uno de ellos rastrilla su pistola con el objetivo de dirigir el tránsito en la zona. Tras varios minutos, abortan su misión y se retiran en el automóvil negro, mientras la moto, con efectivos de la policía, continúan resguardando la parte trasera de la camioneta. El empresario se acercó a las dependencias policiales con los videos registrados, donde identificaron a un ranqueado delincuente, Fausto Toro Palomino, quien estaría implicado en otros actos delictivos, al igual que un efectivo policial en funciones. La policía debe hacer una investigación, si el efectivo ya está plenamente implicado, debe hacer una investigación profunda, establecer la situación en la cual se encuentra ese efectivo policial y de acuerdo a como se está observando los hechos de esas personas que no son efectivas policiales y están ataviadas, vestidas con elementos policiales, pues lógicamente son criminales. La División de Investigación Criminal de la Policía Nacional continuará con las investigaciones del caso para dar con los miembros de esta peligrosa banda criminal. Gracias.